¿Qué es el sector productivo de nuestro país? Y en particular el sector de la ganadería y en particular de la ganadería de la leche. Y esas alternativas tienen que conocerse, tienen que discutirse y tienen que generar un doble proceso de apropiación de los sectores productivos, pero lograr que las políticas públicas se asuman, se integren en una verdad política de mediano plazo, largo plazo, una política de Estado para que estas alternativas se eleven a rango de políticas de Estado. En México, a pesar de que tenemos una baja emisión global de gases de efecto invernadero, de todas maneras somos víctimas de estas alteraciones climáticas planetarias con graves afectaciones a la producción de alimentos y a la seguridad alimentaria de la población. México enfrenta un año complicado con la escasez este año del agua almacenado en las presas con un nivel de 53% a diciembre del 2023. La ganadería en particular ha sido señalada como responsable del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente debido al metano. Desde la estrategia de acompañamiento técnico de leche, estamos llevando a cabo propuestas prácticas para el ensilaje de esquilmos agrícolas para convertirlos en un alimento nutritivo para rumiantes. También llevamos a cabo el cultivo de la yuca en regiones tropicales para disminuir la dependencia de maíz en la alimentación del ganado. El llamado es claro. Debemos dejar atrás los modelos obsoletos y abrazar prácticas que reserven y preserven nuestro entorno. La transición hacia un sistema agroecológico es el camino hacia un futuro más justo, más saludable, más sustentable. Desde el inicio de este sexenio, la Subsecretaría de Autosiciencia Alimentaria ha estado comprometida en llevar a cabo una transición significativa desde los sistemas tradicionales de producción de alimentos hacia un enfoque agroecológico que permita la producción de alimentos de calidad al mismo tiempo que rescata las actividades en armonía con la naturaleza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.